...esta sopa espectacular. Muchísimas gracias amigos José Luis, yo me encuentro acá con Lupe. Muchísimas gracias por estar junto con nosotros. El día de hoy usted nos va a enseñar a preparar sopas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que básicamente nos va a preparar? Bueno, vamos a preparar la tradicional sopa que se llama raspado de verde manadita. Uy, uy, uy. Que aparte de deliciosa, es muy económica. Yo creo que es importante hacer platos en esta época que están económicos y nutritivos. Por ejemplo, ¿cuáles son los ingredientes básicos para poder preparar este... Bueno, básicamente tenemos el verde, que lo vamos a rayar. Ok, básico el verde. Tenemos básico. Y bueno, una de las cosas que yo quiero contarles hoy día es que para cocinar... Hay gente que dice, ay, pero es que yo no sé cocinar. A ver, lo básico es saber hacer un buen aliño. Entonces yo les recomiendo a todas las mamás de casa que lo que tienen que hacer es tener un aliño ya preparado en la refrigeradora. Un frasco. Que básicamente lo que le van a poner es cebolla perla, cebolla colorada, pimiento y cebolla blanca. ¿Esos son los ingredientes del aliño? Del aliño. Ok, repetimos, cebolla... Perla, colorada, pimiento verde y cebolla blanca. O sea, todos los tipos de cebolla casi. Claro, lo vamos a licuar con un poquito de agua y luego vamos a tener otro frasco en el que ya le hemos puesto a ese aliño que hicimos, este de aquí. Ajá. Lo que le vamos a poner en el sartén es un poquito de achiote líquido. Ok, el achiote. Y por eso toma ese color. Claro, pero este ya está cocinado. Entonces es básico que uno tenga el refrigerador. El achiote, perdón, el refrito preparado ya cocinado y el crudo. Porque eso le va a facilitar. Ahorita nadie tiene tiempo, todo el mundo come. Simplemente, ¿no? Y es bueno tener eso listo. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos mantequilla, tenemos sal, pimienta, comino, un huevito, queso, manavita. Queso, manavita. Oye, pues lo tiene que ser manavita porque si no, no vale. Ok, perfecto. Y el verde rallado. Leche, la leche. Nada más. Leche que da por favor. Eso es todo lo que necesitamos y vamos a hacer dos platos. Vamos a hacer la sopa y vamos a hacer también un piqueo que es típico de Puerto Rico. Yo asumo que... Que se llama las arañas. Las arañas. Con el mismo verde rallado. Se le dice raspado justamente porque rac, rac, todo está raspadísimo. Por eso tiene el nombre raspado. Por eso raspado de verde. Ah, raspado de verde. Ok, y por ahí, ¿qué tal si vamos metiéndole un poquito de play a la cocina? Claro que sí. Ya hemos rallado aquí el verde. Entonces lo rayan así. Tienen que rallarlo no con mucho tiempo de anticipación porque el verde se puede poner negro. Como negro, exactamente. Entonces ya tenemos el agua ya hervida. Ya inviéndolo, ya le he bajado un poquito. A ver, yo le ayudo a abrir. Ahí está. Entonces ya tenemos el agua hervida y lo que vamos a hacer es poner el verde rallado. Ajá. Perdón. Primero le vamos a poner un poco de nuestro aliño de color. Ok. Que ya está cocinado. Unas tres cucharadas. Ajá. Y una vez que ya le ponemos el aliño de color, como ya está, ya está este refrito cocinado, podemos inmediatamente poner ya el verde. Para una sopa como para unos cinco platos con dos verdes grandes es suficiente, ¿no? Entonces ponemos esto y dejamos que este verde se cocine un rato. ¿Cuánto tiempo? Unos diez minutos. Hay diez minutos. Y ahí empezamos a ponerle ya... ¿Lo tapamos? Lo tapamos. Lo vamos a hervir unos diez minutos. Y luego lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la sal, la pimienta, la mantequilla, la leche y el queso. Y el silato al final... Yo le digo... Yo le hago una pregunta. En este caso, en este caso, como es, este, cocina de inducción, sería cuatro, cinco, cinco. Y si es este de llama, a mitad. Sí, a mitad. Oh, perfecto. Ahí la dejamos diez minutos. Entonces, mientras nosotros ya dejamos acá preparar un poquito el verde. Es espectacular. Vamos a recapitular. ¿Hasta dónde tenemos y qué es lo que has hecho hasta el momento? Bueno, hasta ahorita lo que hemos hecho es haber puesto el refrito que hablábamos, el refrito de color. Ya listo. Lo pusimos aquí en el agua y el verde rallado. Hasta ahí estamos, ¿verdad? De acuerdo, con el verdecito rallado. Correcto. Luego de eso, lo que vamos a hacer es agregar un poquito de mantequilla, más o menos una cucharada. Esta porción es como para unos cinco platos. Son los cinco platos, ¿ya escucharon? Los cinco primero anotados. Son los cinco platos, ya. Bueno, le vamos a poner la mantequilla y le vamos a poner leche, una taza de leche. Sabroso, mantequilla y leche. Y lo vamos a sazonar. Le vamos a poner sal al gusto. De acuerdo. Al gusto, ¿verdad? Ya, este, tenemos pimienta. Pimientita, ¿esto qué es? Eso es comido, pero eso es para las arañas. Eso es para las arañas. Las arañas. Las arañas, mira eso. Entonces vamos a, a ver, aquí le pusimos la leche, la pimienta, la sal, la mantequilla y le vamos a poner el queso, queso manaba. Le da como más, más espesor ahí, se ve, ¿no? Claro, y le ponemos el quesito y esto va a quedar como una cremita, ¿verdad? De acuerdo, una crema. Y luego de eso, que ya tenemos listo, una sugerencia a todas las que nos están mirando. Ajá. No desperdicen los tallos del cilantro, por economía. El cilantro se corta con todo, todo le da sabor, entonces vamos a picar esto de aquí y una vez que lo tengamos picado con todo y hojitas, lo vamos a... Adentro. Ajá, también adentro. O sea que yo el tallo lo cojo para el seco también, queda un sabor buenísimo el tallo, ¿no? Y aquí, en el verde que nos quedó rallado, que es lo que yo ya estoy haciendo ya unas arañas. Ya mira, mira esas arañas, con esas arañas. Aquí le vamos, aquí le ponemos sal, pimienta, ¿verdad? Le pusimos sal, pimienta y comino, sal, pimienta y comino. Sal, pimienta y comino, nada más. Entonces lo que vamos a hacer es que hacemos así, presionamos ahí, hacemos como un puñito aquí, lo presionan y lo ponen al aceite hirviendo. Yo quiero hacer. A ver, a ver, a ver si puede. Oiga, se ve delicioso y a la vez tan sencillo. Y esto es un piqueo perfecto, económico. Ahí te voy, ahí te voy, Lupe. Listo, ahí está la araña. A ver que sí puede, a ver que sí puede. Es tan sencillo, ¿verdad? Sí, solo sal, pimienta, comino y listo a freír aceite caliente. Y con eso estamos y regresamos luego a preparar. Ah, y aquí ahorita le vamos a poner a estas cositas de aquí, le vamos a poner un... ¿Un? A la sopa le vamos a poner un huevito. Un huevito. Que lo van a dejar ya al final, esto ya lo ponen al final. ¡De feiteza! Que lo ponen ahí y solamente lo tapan. Y listo. Y se espera ahí un momento. Apagan la hornilla y esperan ahí que se... Y listo para emplatar. Huele extraordinario, Lupe. Ya regresamos para ver el plato ya terminado. Pero vamos con mi querida Luisa, que nos tiene más aquí en la Noticia de la Mañana. Mi querida Luisa.